El primer encuentro de poesía, Jardines de la Cala, resultó todo un éxito de participación, tanto de escritores como de público. Este establecimiento, referente de la gastronomía y especializado en cocina andalusí, aumenta sus vínculos culturales acogiendo al grupo de poetas y steponeros que se reunieron este miércoles para recitar sus versos, aportando así un toque distinto al local. Nosotros hemos querido hacer aquí un encuentro familiar y no hay nada más importante que poder transmitir a la gente joven que la poesía es algo vivo, algo nuevo, algo que siempre está en vigor. Jardines de la Cala es un restaurante especializado en cocina andalusí que por las noches deleita a sus huéspedes con espectáculos diversos, como la danza del vientre. También es un lugar ideal para todo tipo de celebraciones y en este caso para disfrutar de la poesía, de la mano de un grupo de poetas steponeros pertenecientes a varias generaciones. La iniciativa ha sido promovida por el escritor steponero Manuel Sánchez Bracho, quien manifestó su intención de retomar el movimiento poético local que en el pasado se tradujo en la publicación de cuatro libros. Y esta tarde nos encontramos aquí reunidos, no para hacer juegos florales, no es un concurso, es un encuentro, es un encuentro de poetas porque a partir de ahora podemos iniciar algo, yo diría, pues bastante, bastante serio. En este primer encuentro participaron poetas como Virginia López Peñalber, Dorinda Fernández, Miguel López o Ignacio Díaz, entre otros. Los asistentes pudieron disfrutar de los versos de Juan y Ramón acompañada por su nieta, la originalidad de Alberto Cano, la crítica de Alicia Caravaca o El amor a esteponas de Miguel Chacón. El dragón melocotón vive en el jardín del barrio, se quedó en la prehistoria de una leyenda descolgado. Todo el mundo le quiere por ser amable y sabio, suma, resta, multiplica, y con su lengua de fuego no asusta ni hace daño. La noche pinta el lienzo del ciego por la vida, se mira en el espejo, el aire que respiras. Yo con mis pinturas trabajo la palabra, escribo a la locura y me devuelve una carta. Espinas entrelazadas, hirvientes en tu morada, clavadas sin compasión, dañando tu corazón. Dolor con triste penumbra, velo desconsolador, pañuelos humedecidos, lágrimas del sin razón. Desde Marbella a Casares, tu bahía es de cristal, pues tu cara se refleja, estepona sobre el mar. Qué bonita está tu costa, cuando empieza a alborear, y sale el sol mañanero, por tus playas a pasear. Jardines de la Cala acogió un primer encuentro de poesía, al que probablemente seguirán otros eventos literarios, protagonizados por los escritores y poetas de Estepona. Gracias.